Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Y claro, habíamos hablado en materia política, ahora es nada más de la asunción del presidente Javier Milei, vamos a hablar y estamos en línea con Carlos Fara, él es analista político. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por atendernos en este día feriado para muchos. Bueno, comenzar, Carlos, hablando un poco de qué se espera a nivel político con todo este armado del nuevo gabinete de Javier Milei, ya conocemos las secretarías, conocemos los ministerios, bueno, ¿qué se espera, Carlos, a nivel político? Bueno, mirá, primero creo que el primer gran test es qué paquete envía el presidente al Congreso, si va a ser una ley ómnibus o si va a ser un paquete de leyes, porque si es una ley ómnibus, digamos, seguramente va a traer un trámite parlamentario más complicado, ya ayer en la asunción de diputados tuvimos una primer dato importante que es un poco la preeminencia que quiere tener Unión por la Patria, naturalmente en las comisiones, o sea, la primera minoría en la Cámara, y eso es el primer paso, ¿no? De manera que muchas de esas ideas se pueden trabar en comisión y después nunca llegar al recinto. De manera que si está todo en un paquete, eso es más dificultoso, si está separado en diversas leyes, bueno, hay posibilidad de que algunos avance, y otras no, pero por lo menos no tendría el presidente una traba, digamos, tan rápida a su paquete. Claro, porque aparte, Carlos, digo, estábamos pensando y analizando, habría prácticamente como 25 bloques, ¿no? ¿Cómo va a ser así para gobernar, no? Porque no es tan fácil. Totalmente. Es una situación compleja en términos, en una situación normal, imagínate en la situación de crisis y con un presidente que llega con menor poder parlamentario desde el 83, sin control de ninguna gobernación, bueno, va a requerir, digamos, por un lado mucho pragmatismo, ¿no? Para asegurar por lo menos algunas cuestiones elementales, mucha astucia y también, digamos, quizá moderación en muchos de los proyectos que él estaba pensando. Y qué pasa, Carlos, digo, con los decretos de necesidad y de urgencia, ¿no? Porque se hablaba mucho de esto, pero tampoco se puede gobernar a través de esta modalidad, porque va a llegar un punto que no va a poder seguir imponiendo las leyes de esta manera, ¿verdad? No se puede gobernar en este país. Claro, totalmente. A ver, primero, algunas cosas se pueden... Hacer por decreto. ...pueden zafar, digamos, claro, de decreto de necesidad y de urgencia, después tiene que pasar por la comisión del Congreso, porque también va a ser difícil, pero bueno, por lo pronto, digamos, ahora, cosas muy ambiciosas, privatizaciones o reforma al Banco Central o modificación de la ley de contrato de trabajo son todas cosas que sí o sí pasan por el Congreso, ningún DNU las puede resolver. Y acá yo te diría que un obstáculo, obviamente, es el Parlamento, y después va a haber otro obstáculo importante que está en la justicia. Claro. Esto es, todas las decisiones que toma el Estado pasan por el fuero contencioso administrativo, que, digamos, que lo va a obritar, te diría, seguramente, de manera permanente, aunque más no sea por presentaciones que haya de afectados ante la justicia. Y una Corte Suprema, digamos, que va a ser, daría la impresión, digamos, de que va a ser bastante severa, ¿no? Con mi ley, algunas declaraciones hubo durante la campaña, de manera que yo te diría que hay una especie de situación de pinzas que le complica la vida de manera importante. ¿Y qué opina de la designación de Cunio Libarona al respecto, allí como Ministro de Justicia? Bueno, a ver, un personaje muy conocido, digamos, que la Corte Suprema sabe quién es, el mundo de Comodoro Pi sabe quién es. Los medios también, ¿no? Totalmente, totalmente, por supuesto, un personaje hábil, un personaje muy, muy hábil. En ese sentido, no es un paracaidista, ¿no? Después, independientemente de cómo se maneje, me parece que entre el Ministerio de Justicia y la idea de poner a Bárbara como procurador, con eso una persona con experiencia en la década del 90, precisamente, para, digamos, interactuar con esta dificultad del andamiaje jurídico que puede llegar a tener alguna de las decisiones del presidente. Claro. Y ahora, Carlos, esta relación, ¿no?, entre Macri, mi ley, en su momento, por momentos parecía que se acercaban, por momentos empezó a tensar, después mi ley empezó a poner su gente, ¿no?, y dejó un poquito atrás lo que le decía Mauricio Macri. ¿Cómo está hoy, digamos, la relación, o cómo puede seguir esta relación si es que continúa en buenos términos, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser una relación todo el tiempo tensa, ¿no? Primero porque el propio mi ley no quiere, digamos, que en absoluto exista la sensación de que puede haber un doble comando, ¿no? Digamos, que ganase quien ganase la presidencial, uno de los mandatos era una presidencia fuerte y no una presidencia diluida como la que está terminando Alberto y todo el debate con Cristina. De manera que, me parece que le hizo todo el esfuerzo porque pareciera que este es un gabinete de mi ley con algunos invitados, ¿no? Exacto. Y en donde, por supuesto, la figura política más fuerte de todos esos socios es la figura de Macri. Sí. Entonces, que Macri piense que puede ser un poco, digamos, como el alma mater, el inspirador, el arquitecto de estas reformas, creo que es algo que mi ley va a tratar de evitar y eso obviamente va a tener tensiones todo el tiempo. Claro, claro. Y digo, ¿y esta fórmula, usted está de acuerdo, Carlos, con esta fórmula presidencial, digo, con gente de Junto por el Cambio, con gente de La Libertad Avanza, pero también con gente de Schiaretti, ¿no? Porque ha nombrado en algunas secretarías gente que a lo mejor uno no pensaba que iban a estar, ¿no?, en el gobierno. Sí, totalmente, porque yo creo que lo que hizo mi ley fue que en ese sentido es diversificar el riesgo, ¿no? Sí. Para no depender solamente de alguien que en algún momento le pegue el portazo y entonces obviamente se le desarma el gabinete. Claro. También por el hecho de que lo que le propone Macri no alcanza como apoyo parlamentario, ¿no? Digo, para un pro totalmente fragmentado. Sí. Entonces es lo que le apoya Macri, lo que le tiene que apoyar Patricia Burges, lo que le apoya Schiaretti, aún así no llega, creo que faltan cosas, y por eso me parece que hay otros signos, por ejemplo el hecho de que la actual secretaria de Energía pase a secretaría de Minería, ¿no? Sí, sí. Flavia Boyón, me parece que es un guía al gobernador de Salta. Yo creo que mi ley y el equipo que tiene lo que está tratando es establecer unos puentes con gobernadores peronistas para asegurarse una cierta gubernabilidad, por lo menos en algunos aspectos, porque está claro, digamos, que con los fragmentos de Juntos por el Cambio y de Schiaretti no alcanza. Claro. Y por último, digo, Carlos, ¿qué pasó finalmente con Pichetto, no? Porque en algún momento sonaba muy fuerte y de golpe se desactivó, ¿no? Sí. A ver, primero, bueno, armó bloque propio, ¿no? Sí. Digamos que de alguna manera va a tratar de ser un representante de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Claro. Exactamente, sí. Bueno, de alguna manera él era un representante de los gobernadores peronistas durante la presidencia de Mani, ¿no? O sea, que ese es un gobernador que él conoce bien. Sí. Esto Brasil empieza, ¿no? Digamos, en el sentido de que muchos de estos bloques más chicos pueden llegar a ser estratégicos en conseguir quorum o en aprobar una ley. Tal cual, en votos, en quorum, es cierto. Exactamente. Entonces, me parece que figuras acá como muy experimentadas como las de Pichetto, más allá del tamaño del bloque, creo que a la corta o a la larga van a tener un rol importante y, quien dice, en un segundo gabinete de mi ley, pensar que alguna de estas figuras se tienen que incorporar necesariamente, ¿no? Bien, bien. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muy amable. No, por favor, un placer. Igualmente, muy buen fin de semana. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Fara, analista político, bueno, dándonos algunas revisiones del futuro gabinete justamente de Javier Noemilei, que asume el próximo domingo.